¡Bird! ¡Vamos! ¡Bird! 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 Control aquí, Delta. Está hecho. Resonador detonado. Lo conseguiste, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. Entonces, ¿volvemos a la base? Supongo que sí. Bien, porque ya terminé. Comida, hermano. Comida caliente todo el día. Delta, malas noticias, no funcionó ¿A qué te refieres con no funcionó? ¡Bierd, vamos! Quiero decir que ese asqueroso resonador no cumplió lo que prometió Según Anya, estamos perdiendo datos en, no sé, en casi toda la red Ni con 100 resonadores haríamos mapas de los túneles ¿Y qué? Usaremos solo este Lo usaré para partirte los dientes, ¿qué te parece? Cierra el pico y piénsalo Mira, son túneles de Locust Phoenix, sabes que tengo razón ¿Dónde encontraste eso? Apareció en pantalla cuando burlé el sistema, estaba ahí ¡Phoenix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo, y el soldado Bird tiene razón El Geobot muestra más datos de túneles que el resonador Ay, no puede ser Dame la ubicación de esos datos Señor, bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este De la casa de su padre, concretamente ¿Padre de quién? Del sargento Phoenix, señor ¿Cree que Aura es capaz de volver a casa, Phoenix? Sí, señor ¡Desvíe! Sus helicópteros, teniente, llevarán al pelotón Delta a la Academia de la Barricada Este ya ¡Solver! ¡Solver! 11-6-4, estás solo ¿Te gustaría una cita, no cinco? Lo siento, cielo. No eres mi tipo. Hay eco cerrado más adelante. Sí, el mando quiere que nos encarguemos de esta mierda cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación. ¡Maldita sea! ¡Oh, mierda! ¡Nemesis, te esperan! ¡Nemesis, soldado a uno, acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡Espera! ¡La zona de escape es peligrosa! ¡Refico peligrosa! ¡Aquí vienen! ¡Tenemos que proteger este patio! ¡Muévanse! ¡Venga por mí! ¡Que verdad! ¡Que verdad! ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Vuelve a tu agujero, perra! ¡Vuelve a tu agujero, perra! ¡Vuelve a tu agujero, perra! ¡Oh, sí! ¡Vuelve a tu agujero, perra! ¡Vuelve a tu agujero, perra! Me la llevaré. No lo veo. Entendido. Granada afuera. No lo veo. Recargando. ¡Al ataque! Que empiece el juego, nena. Muévanse. Entendido. ¡Oh, sí! ¡Aquí vienen! ¡Boomer! ¡Aquí vienen con él! ¡Un minuto! ¡A la derecha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Atención al objetivo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, maldición! ¡Oh, sí! ¡Fórmense! ¡Eso es! ¡Fórmense! ¡Control! ¡Aquí Delta! ¡Abortamos la primera zona de lanzamiento! ¡Estamos en barricada este! ¡Repito, barricada este! ¡Cambio! ¡Recibido, Delta! ¡Atención! ¡Hay sobrevivientes donde se accidentó el 25! Esa será nuestra primera parada. ¿Cuál es la situación en tierra? Tienen dos opciones, Pelotón Delta. Ir por la calle o avanzar por esos edificios que tienen enfrente. Bien controlaremos las dos cosas. Berth, tú vienes conmigo. Cole y Dom irán por el edificio. Nos cubrirán. Los enemigos, cuento dos. Un enemigos, cuento dos. Dom, usa tu posición. ¡Muele! 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 No lo veo. ¡Ah! ¡¡Por favor! No fijo ningún objetivo ¡Hey! ¡Tengo a uno! Buena parada Gracias por la ayuda ¡Sembrador! El martillo del alba está conectado ¡Atrás! ¡Muele! ¡Mate a suelo! ¡Atrás! ¡Por favor! ¡Nierda! ¡Nierda! ¡Bien! ¡Apujero huevo del larva! Tom, la puerta triple C está cerrada Tenemos que abrirla desde la estación de vigilancia de arriba Recibido, casi llegamos El martillo del alba está desconectado La tengo ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Una lava! ¡Bien! ¡No lo veo! ¡Bien! 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 ¡Qué detalle! Control. Estamos en la sala de conferencias. Buen trabajo, Delta. El lugar del accidente debería estar frente a ustedes. Recibido. Don, parece que nos veremos en el lugar del accidente. Entendido. Seguimos avanzando. ¡Bien! En el lugar del accidente. Maldonado a Siem. ¡Bien! Nosotros los haces hay que lanzar Duke a Kallax. ¡Bien! 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 Me cumpliste, como siempre ¿Qué puedo decir? Perro viejo nunca aprende Ahora vamos al lugar del accidente No, 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 no Oye, suéltalo, ahora No irán a ningún lado aún Está bien, Tom y yo primero despejaremos el camino Alcancennos cuando puedan Control, aquí Delta 1 Delta 2 está atendiendo a los heridos y pidiendo ayuda ¿El invernadero está despejado? Que yo sepa, sí, Delta 1 Entonces es por ahí No, 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 no No, 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 no Con tu permiso El satélite está desconectado Entendido Mierda Jack, abre esta puerta ¿Qué detalle? Ya sabes lo que significa eso Sí, sé lo que significa Cúbranse Cúbranse todos Ya, abre la puerta ahora Control, dime si esos satélites están listos Hacerla activo Entonces llegó la hora Tom, soltemos el martillo Ataque aéreo Tengo uno Tengo uno Ataque a él Listo Listo Mierda Mierda Tengo uno Tengo uno n Bien, ¿y ahora qué? Bird. Estamos perdidos. Hay enemigos por todas partes. ¡Salgamos de aquí! Recibido. Ten cuidado. Nos vemos en la casa. Este día no va a terminar nunca. Sí. Al menos en la cárcel tenía derecho a cama y comida. ¿Qué fue eso? Shh. Silencio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Dom! ¡Necesitamos cielo abierto! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal si no volvemos a repetirlo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El que sigue ¡Ah, maldición! ¿Alguien? ¿Te ayúna? ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más aferrado! ¡Muy bien! ¡Humato! ¡Muy bien! ¡Argon! ¡Boomer! ¡Acabe con él! ¡Mierda! ¡Humato! ¡Humato! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Perún! ¡Ataque! ¡Casi estoy contigo! ¡Mueve! ¡Matea, usuario! ¡Con tu permiso! ¡Lleva! ¡Toma! ¡Vamos! 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 ¡Ajude! 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 ¡Sí! La tengo. ¡Regrúpense! Detrás de ti. ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¡Arriba! ¡Ataquen! ¡Bien! ¡Ataquen! ¡Atacando! ¡Ya veo! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Necesito municiones! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Cúbranse todos! ¡Granada fuera! ¡Granada! 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 ¡Se acerca una granada! ¡Bien! 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 ¡El que sigue! ¡Sufre! ¡Maldición! ¡Muévanse! 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 ¡Suscríbete! Enterado, nos vemos en el patio. ¿Qué está pasando allá arriba? Bueno, aquí arriba hay un montón de idiotas que intentan matarnos. Ver, cambio y fuera. ¡Socúmme!